¡Bienvenidos al Mundo Mágico del Circo! Hoy presentaremos a los elefantes en la cuerda floca de la tela araña. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. ¡Muy bien! El elefante pudo con la tela de araña. Ahora vamos a ver si dos elefantes pueden con la tela. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Y ahí está, querido público! Los dos elefantes estuvieron con la tela de araña. Ahora vamos a ver si un tercero puede también. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Maravilloso! ¡Ahí están! ¡Ahí están los tres elefantes! ¡Ahora vamos a ver si puede con un cuarto elefante! ¡Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Damas y caballeros! ¡Ahí están los cuatro elefantes en la cuerda de la tela araña! ¡Ahora vamos a buscar el número cinco! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Esto es maravilloso! ¡Ahí tienen a los cinco elefantes! ¡Ahora vamos a llamar al número seis! ¡Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Damas y caballeros! ¡Sí se puede! ¡Ahora tenemos a seis elefantes en la tela de araña! ¡Vamos a llamar al número siete! ¡Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Esto es fantástico, querido público! ¡Ahora vamos a llamar al número ocho! ¡Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Y ahí los tenemos! ¡Damas y caballeros! ¡Niños! ¡Ocho elefantes en la tela de araña! ¡Wow! ¡Y ahora vamos por el nueve! ¡Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Maravilloso! ¡Tenemos a nueve elefantes en una tela de araña! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El reto final! ¡Viene el número diez! ¡Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Se están cayendo! Señoras y señores, niños y niñas, hemos logrado el reto de los elefantes en la tela de araña! ¡Se han balanceado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Y diez elefantes! ¡Adiós!